Muy buenas, bienvenidos a un nuevo videotutorial de Excel, soy José Matube y bueno, hoy vamos a centrarnos un poquito, como últimamente estoy haciendo, en las personas que empiezan hace no mucho tiempo he recibido bastantes peticiones de usuarios que me dicen que ellos no han visto Excel nunca son generalmente personas mayores o personas que han estado trabajando en otras labores que no tienen nada que ver con la informática y se ven en la necesidad de tener que aprender Excel y por supuesto para ellos también van estos tutoriales dedicados, para aquellos que sabéis pues os aconsejo que os centréis en algunos tutoriales más avanzados que tengo en el canal seguro que alguno a lo mejor os sirve más de utilidad y hoy me voy a centrar, tras haber explicado cómo cambiar el color de fondo y el color de texto de una celda, hoy me voy a centrar un poquito en el tema de la línea, del alineamiento del texto dentro de la celda. Bien, hay varios tipos de alineamiento, tenemos el alineado vertical y el alineado horizontal. ¿Qué significa esto? Lo vamos a ver ahora mismo. Bueno, como veis aquí, por defecto, las celdas están siempre alineadas verticalmente abajo, como veis, si esta es toda la vertical, pues abajo del todo y horizontalmente a la izquierda. ¿De acuerdo? Bien, esto es debido, como veis aquí, está seleccionado, aquí hay tres iconitos y aquí otros tres que corresponden a todo lo relacionado con la alineación del texto. La parte de arriba es la parte de la alineación vertical y la parte de abajo la alineación horizontal. Vamos simplemente a cambiar haciendo clic en cada uno de estos tres botones, con el botón izquierdo, cómo va cambiando la alineación del texto. ¿Ves? Si cambio aquí, se alinea en el medio y si cambio aquí, se alinea arriba. Y lo mismo pasa cuando voy tocando estos iconos de aquí. Si toco a la derecha, pues se alinea a la derecha horizontalmente, si toco en el centro, pues ahí en el centro. Y si no, a la izquierda. ¿Vale? Podemos dejar todo en el centro. Y bueno, este tutorial ha sido muy cortito, sobre todo dedicado a aquellas personas que quieren aprender Excel y no han tenido oportunidad de que les den clases ni ningún tipo de formación. Y bueno, si os ha gustado este tutorial, ya sabéis hacer un like, suscribiros y podéis seguirme en el canal de José Matube, tanto en YouTube, como en Facebook, como en Twitter y en Google+. Así que nada, nos vemos en próximos video tutoriales y un saludo. Adiós.